Los sucesos que se han mostrado ya, por ejemplo, la muerte es típicamente desaparecido. Y ahora que sabemos que se pasan todos, pero aún no se ve. Ahora ya no están los asociados. Un cadáver mío, un cadáver mío, ni nada por el estilo. No sé si eso es contraproducente ya, por ejemplo, o sea, no sé si es bueno o es malo.